¿O por no poder convertir? Sí, sí, la verdad es que es un poco de bronca, pero el rival vino solo a defenderse. Por ahí intentamos por todos los caminos, pero no se dio el gol y nos vamos con esa bronca por no poder habernos conseguido el triunfo. Es como un círculo vicioso, ¿no? Porque hace cuatro partidos que no ganan y por ahí eso se expresa en la cancha, más allá de que ustedes tienen las intenciones, ¿no? Sí, sí, creo que el equipo sale siempre a ganar. Los cales, mis instantes, por ahí también los rivales juegan y los rivales te complican. Y bueno, como nosotros somos el equipo protagonista, todo equipo no quiere ganar, todo equipo no sale por ahí a reivindicarse. Hoy se ve reflejado que vieron el equipo solo a defenderse. ¿Qué los captas de este empate, Nico? Sí, bueno, la verdad es que por ahí bronca por no haber sumado a tres, pero se sumó. Y creo que por ahí eso es lo importante en esta etapa del campeonato. Y bueno, esperemos seguir trabajando para esperar lo que sea. Gracias. Nico, ya son cosas que pasan, lo que está pasando, pero con la preparación que tienen vosotros, yo creo que esto lo van a charlar, estos jugadores, las cuestiones que lo practiquen, y estos entusas que pasan y en el próximo partido yo creo que esto ya lo van a tener. Siempre todo es como una elección, algo que no siempre se sale de la cancha, uno piensa, puede ganar, pero hay algunos inconvenientes que uno no espera, ¿verdad? Sí, sí, por ahí bueno, uno siempre trabaja para ganar. Por ahí los rivales también vienen, hacen su trabajo, como nosotros por ahí preparamos para los partidos. Bueno, viene un rival solamente a defender y por ahí creo que intentamos juntar por adentro. Y bueno, no sé, pero lo importante es sumar en este etapa del campeonato. Mi opinión humilde y creo que muchos televidentes que me iban a mí diciendo, es que bueno, que todo sirve y que estoy seguro que en la próxima etapa va a dar más fuerza para el campeonato. Sí, sí, así creo que en este campeonato es muy difícil, que algunos de los equipos tienen que salvarse el descenso y otros en ser en el reducido. Y bueno, todo el equipo viene a hacer su trabajo y queremos terminar el resultado. Obvio que sí, muchas gracias.